Veo tu reflejo en mi habitación Siento tu recuerdo clavado en mi memoria Se abren cicatrices en mi corazón Tengo la certeza que aún te quiero Y así las noches pasarán Y así mis sueños robarás Y cuando la luz del sol ya deje de brillar Yo seguiré pensando que algún día volverás A mi lado A mi lado Pienso en los momentos que viví con vos Pienso en los sentimientos de nostalgia y gloria No me desespero si igual vas a volver Mientras pasa el tiempo tu recuerdo me hace bien Y así las noches pasarán Y así mis sueños robarás Y cuando la luz del sol ya deje de brillar Yo seguiré pensando que algún día volverás A mi lado A mi lado Y así mis sueños robarás 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 Y así mis sueños robarás